¿Qué es la actividad en el MAPI? Dentro del museo vamos a continuar con la exposición Los otros rostros, Máscaras de Ecuador, que es parte de la colección de Claudio Rama, en este caso una exposición organizada con la Embajada del Ecuador en el Uruguay. Y allí, además de poder visitar la exposición, que es realmente maravillosa, va a haber talleres de máscaras para los niños, para que puedan recorrer la exposición, aprender sobre las fiestas del Ecuador y después hacer una máscara para llevarse a su casa. Así que esa es una de las propuestas que tenemos para el verano. También vamos a tener un taller de arte, donde van a trabajar distintas técnicas, tanto barro como pintura, distintas actividades también vinculadas con las exposiciones del museo. Así que esa es la otra propuesta aquí dentro del museo. Por otro lado, por cuarto año consecutivo, vamos a hacer el MAPI a la playa en el marco del programa Uruguay a toda costa del Ministerio de Turismo. Y en este caso, bueno, vamos a repetir un clásico del MAPI, que es el taller de arqueología en la playa. Y después vamos a tener una propuesta absolutamente novedosa, que es la visita de Bert Benally, que es un artista navajo de Estados Unidos y que va a hacer una instalación, una exposición aquí en el museo, pero también va a participar de los talleres de la playa, de las actividades en la playa, con esta, digamos, tradicional técnica del pueblo navajo, que es la pintura sobre arena. Y que además, bueno, es una técnica que ha tenido una influencia muy grande en el arte contemporáneo, digamos, moderno y contemporáneo universal, porque en esa técnica se inspiró Jackson Pollock para hacer sus obras, ¿no? Esto dicho por él mismo. Entonces, Bert Benally va a venir a Uruguay por primera vez y va a participar de talleres para niños en las playas, donde, bueno, va a transmitir esta técnica ancestral del pueblo navajo y los niños van a poder participar de estos talleres. Y por otro lado, tenemos otra actividad, que esta sí es completamente nueva también. Así como vamos a la playa, también vamos a hacer el MAPI va al campo y en este caso la propuesta es que los niños y adolescentes sean indígenas por un día, ¿no? Así como en el caso del MAPI va a la playa, son arqueólogos por un día, en este caso ser indígenas por un día. Entonces, con un equipo del museo van a recorrer el campo para identificar huellas de animales, plantas, bueno, y un poco vivir esa experiencia de ser indígena y, bueno, y conocer cómo los indígenas se, digamos, desarrollaban sus actividades, en este caso en un campo. Y, bueno, por supuesto, digo, siempre con propuestas lúdicas que a los que, digamos, acostumbramos a desarrollar. Y, bueno, no va a ser una actividad, digo, por supuesto, siempre con contenidos, pero tratando que sea algo divertido y de que puedan tener una experiencia distinta en el verano, ¿no? Así que en poquitos días ya vamos a anunciar las fechas concretas para cada una de estas actividades. Así que, bueno, como podés ver, tenemos una propuesta muy variada para este verano.